Felipe Varela El Valle lo espera y tiene un corazón y un fusil El Valle lo espera y tiene un corazón y un fusil Se acercan los montoneros y a Salta quieren tomar No saben que en los senderos valientes solo han de hallar Calope en el horizonte tras muerte y polvadera Porque Felipe Varela matando llega y se va Porque Felipe Varela matando llega y se va Mañana del 10 de octubre De sangre por culpa de él En ayes al cielo sube todo el valor por vencer En ayes al cielo sube todo el valor por vencer Ya se va la montonera rumbo a Jucuy esta vez La echarán a la frontera de allá no podrá volver Calope en el horizonte tras muerte y polvadera Porque Felipe Varela matando llega y se va Porque Felipe Varela matando llega y se va El Valle lo espera y tiene un Shift Gracias por ver el video.